El día jueves está previsto a las 9 y media de la mañana un nuevo encuentro de paritaria, por lo tanto la seccional de Roca convoca a los trabajadores a las 9 de la mañana a presentarse todo al frente del ministerio y caminar hacia la ruta 22 y posiblemente vamos a hacer un corte de ruta, esperando que la paritaria avance y no se estanque como está estancada hasta ahora y que no los pase lo que pasó en el raleo, que fue irrisorio, que los sacaran el aumento del raleo después que terminó la temporada. Siempre decimos nosotros que el trabajador debe saber cuánto va a cobrar por lo que hace y el trabajo ya se está haciendo el de la poda y quieren saber cuánto van a cobrar. En el anterior encuentro de esta paritaria, ¿qué fue lo que pasó? No, la parte empresaria ha pedido cuartos intermedios a espera de tener una reunión con el gobernador y ver qué solución le iba a dar a la crisis frutícola que ellos dicen tener y bueno, esto a nosotros ha traído un malestar porque la actividad se está haciendo, la poda se está realizando y hoy el trabajador muchas veces, muchas de las chacas está ganando menos de lo que marca la ley, que son 120 pesos que está el día de poda hoy y bueno, esto ha llevado a que los trabajadores, los delegados han decidido acá en Roca conjuntamente con la comisión llamar y convocar a hacer una manifestación porque necesitamos ya un acuerdo salarial. ¿Cuánto están pidiendo de aumento? Nosotros pedimos el 35% sobre los 120 pesos que ya hay, ¿sí? Esto es a negociar, por eso siempre decimos, el 35% este que está pidiendo UATRE es a negociar. Lo que pedimos más que nada es que el ministerio y los empresarios se sienten y vengan con ganas a dialogar, no con negativa como le han hecho hasta ahora, decir no porque no podemos, no porque el gobernador no nos atiende y acá la situación del trabajador, si para ellos está mal, para el trabajador está peor. Con este incremento del 35%, ¿cuánto sería la jornada? Se va casi a 160, 170 pesos.